Los países de las Américas enfrentan cuatro grandes retos en una de las piedras angulares para su desarrollo, la agricultura, el aumento de la población mundial, la recuperación económica de los países emergentes, la mejora de los ingresos globales, los cambios en los hábitos de consumo, así como el uso de productos agrícolas en rubros diferentes a la alimentación humana imprimen un crecimiento dinámico a la demanda de productos básicos. Pero la expansión de la oferta de productos agrícolas no crece a igual velocidad, los rendimientos y la productividad han decrecido, se sienten los impactos del cambio climático y hay menor disponibilidad de recursos naturales. El hemisferio es una región exportadora neta de alimentos y con un enorme potencial que le permite hacer de esta situación una oportunidad. Sin embargo, para que nuestra agricultura sea competitiva en el mundo globalizado, se requiere incrementar los rendimientos y hacerlo cumpliendo con los requisitos de calidad e inocuidad que exigen los mercados actuales. El ICA tiene mucho que hacer porque es una institución que ha venido acumulando una gran cantidad de experiencias que precisamente permiten esa competitividad. Hoy día la agricultura necesita y está teniendo retos muy importantes para incrementar la productividad en la misma superficie. El ICA para mejorar la productividad y la competitividad agrícola básicamente ha diseñado trabajar en varios temas. Uno de los temas ha sido el trabajar en la innovación y en la tecnología que son claves para aumentar la productividad en los alimentos. Una agricultura competitiva y sustentable es una agricultura que pueda competir en los mercados, es decir, que tenga condiciones de costo para poder acceder competitivamente a los mercados, que tenga calidad para poder competir en los mercados, pero que sea incluyente. Incluyente, es decir, que participen del beneficio del negocio agrícola equitativamente todos los actores. ¿Cómo podemos definir primero una agricultura sustentable, yo creo? Una agricultura sustentable es si nosotros somos capaces, en primer lugar, de alimentar las demandas de una población creciente que va a requerir posiblemente triplicar la producción o duplicar la producción en unos 50 años, unos 40 años. Pero el reto de sustentabilidad es si cuando nosotros dejemos de existir en 30 años y nosotros muramos, si nuestros hijos y sus hijos, mis hijos y de los hijos de los hijos tienen la misma base de recursos naturales. Es un desafío, es un desafío que se da en función de los nuevos retos que enfrenta la agricultura. Por un lado, seguirá siendo la actividad por excelencia generadora de alimentos para sustentar la vida en el planeta. Y por otro lado, la responsabilidad de hacerlo manteniendo el equilibrio en términos del uso racional de los recursos naturales. El ICA pone su experiencia al servicio de sus países miembros para mejorar la productividad y la competitividad del sector agrícola. Y ICA, por una agricultura competitiva y sustentable para las Américas. Y ICA, por una agricultura competitiva y sustentable para las Américas.